Bienvenido Alejandro Klappenbach a Tu Living, bienvenidos nosotros en realidad a Tu Living. Estamos acá poniendo un poco la casa en orden, el calendario. Mirá Ale, para que me entre, porque yo siempre hago un print screen del calendario del ATP, para que me entre el calendario. Acá es que queda muy poco del año, queda muy poco. Sí, sí, queda poquito, queda una parte linda, está buena, va a definir cosas significativas. Por un lado, nos faltan matemáticamente cuatro para completar el fil de ocho en Turín, en Torino, para las finales ATP, la de los grandes. Algún lugar a definir en las finales de la Nexen, que se cambian de semana, bueno, un ajuste de calendario, se cambian de lugar y se cambian de semana. Y tenemos por delante la definición del uno del ranking, para el cierre del año, entre Djokovic y Alcaraz. Así que siempre hay algo. El tenis siempre nos propone algo interesante. Bueno, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, les cuento. Esta semana se juega Viena, Basilea, después viene el Masters de París, y ya después viene noviembre, que queda colgado Marsella y Sofía, y después ya vienen las NITO ATP Finals, las finales de Copa Davis, y como bien decía Ale, las Nexen Finals, que se juegan en Jeddah, tengo entendido que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, sí. Y eso es un poco el panorama de lo que viene ahora. Unas finales de Nexen que se jugaban entre París y el Masters, y las finales de los grandes, ¿no? Casi como antesala de esas finales de los grandes, y que ahora, no sé qué pasará el año que viene, ¿no? Pero me parece que el cambio de sede fue en medio a último momento, y quizás por eso la tuvieron que patear para más adelante, pero en general eran más temprano. Está más fuerte que nunca vigente tu frase, Ale, cuando dijiste Alcaraz es el número uno del ranking, y Novak Djokovic es el número uno del mundo. Y es tan número uno del mundo que habiendo jugado menos, y sin jugar, gana. Es increíble. Sí, sí, y jugó las cuatro finales de Granada y ganó tres, o sea que creo que no hay discusión respecto del jugador del año. Después el ranking, que tiene su sentido y tiene su razón de ser, puede decir una cosa distinta. Ahora, matemáticamente, es complicado que vaya a decir una cosa distinta, pero todavía está abierto. Yo me mantengo en que Djokovic todavía tiene sus ausencias en Indian Wells y en Miami, sus ausencias de las últimas 52 semanas, que obedecen a razones no tenísticas. Quizá Djokovic, con la posibilidad de entrar a Estados Unidos, decide al año que viene, no voy, ni a uno ni a otro. O voy a uno solo de los dos. O voy a uno y en función de cómo sea el resultado, voy o no voy al otro. Bueno, él decidirá. Pero todo eso obedecerá a razones tenísticas. Una vez que eso se normalice, yo voy a tomar el ranking como lo tomaba hasta antes de la pandemia. Tengo la foto, Ale, de lo que son los clasificados a las finales de Turín, ATP, en donde, bueno, la encabeza Novak Djokovic con 8.945 puntos, seguido por Carlos Alcaraz con 8.445, Daniel Medvedev 6.935 y Yannick Zinner 4.945. Creo que sí. De estos cuatro, Djokovic y Alcaraz no juegan esta semana. Claro. Ni Viena ni Basilea, que son dos torneos 500. En Viena están Medvedev y Zinner. Exacto. O sea que ellos sí pueden llevarse unos puntos. Djokovic sabemos, ya anunció hace tiempo, que vuelve para París. Estamos de acuerdo los dos, creo, porque ya de lo que charlamos, estoy seguro que estamos convencidos de que estos cuatro tenían que estar acá, sí o sí, se lo merecen. Y además queremos que estén los dos. Sí. Y querías... Por algo están. Por algo están. Por algo están. Y quería que me digas, Ale, de los que tienen chances de clasificarse, que acá los ves, que son, bueno, Rublev, Sisi Paz, Esverev, Rune, Fritz, Rud, Urcax, Tommy Paul, Demiñabur con un poco menos, y Ben Shelton que viene ahí golpeando desde atrás. Bueno, después está Antiafobi y Hallano con bastantes pocas chances. ¿Quién te gustaría... ¿Quiénes te gustaría que completen estos cuatro lugares? A mí me encantaría que estuviese Shelton, me encantaría, pero arranca esta semana 825 puntos detrás de esos 3.110 de Olga Rune, o sea que está lejos la posibilidad. Lejos, bueno, después el tipo va, te clava un título y ya no está lejos, pero hoy día la opción de Shelton es remota, no solo por esa diferencia en puntos, sino porque hay unos cuantos en el medio, ¿no? Total. No es que es el noveno detrás de Rune, sino que es el decimo cuarto, creo. Después no puedo ver la pantalla completa. O sea, qué sé yo, y después que lleguen los que tienen que llegar, lo de Ruble es casi simbólico, va a clasificarse, en cuanto gane uno o dos partidos más. Del momento de Chisipas creo que el show alrededor del título de dobles que ganó con su hermano Petros, está bien, ganó un título con su hermano y esto es muy valioso, es la primera vez que ganan juntos, pero que Chisipas haga un show alrededor de una premiación de un torneo dobles menor, para él muy importante porque lo ganó con el hermano, pero en términos competitivos, un torneo menor y que haga show, me parece que dice mucho de su momento tenístico, ¿no? Que le faltan... Además entró a Badosa, hizo entrar a Badosa. Claro, por eso, por eso. Le faltan cosas dulces a Chisipas hace un tiempo largo. Entonces, bueno, como estás comiendo cosas con poco sabor, cualquier cosita con mucho sabor quizás la querés presentar como que es más sabrosa de lo que verdaderamente es, ¿no? Creo que hay bastante simbolismo en eso. Ojalá llegue Sverev, también me gustaría que llegue Sverev, que hace tiempo que la está pasando mal, en este año de recuperación, en este año un poco desparejo, creí que en estas últimas semanas, estos últimos torneos, podía llegar a encontrar mejores resultados. Esos resultados que ya lo hubiesen puesto casi como un clasificado a esta altura, pero es un año de recuperación y es un jugador que fue factor en el Tour durante mucho tiempo. Y si está sano, no hay razón para no pensar que vaya a hacerlo o para que siga haciéndolo. Así que ojalá que llegue él. Si me das a elegir, Rublev creo que está. Que llegue Sverev, que llegue Jelton. Y el resto que se arregle. El resto es uno solo. Se llegan todos esos. El resto que se peleen por eso. Ale, te invito rápido a hacer un juego. ¿Te animás a ponerle puntaje a cada jugador según el año? De estos, los cuatro primeros, no de todos. Según el año que tú... O sea, del 1 al 10, Djokovic, ¿qué puntaje le pones? Yo le pongo 11. ¿Cómo me prendés? ¿Cómo me prendés? Yo le pongo 11. El año de Djokovic es brutal. Es brutal. Y además, es inesperado. Mezclando esas dos cosas... ¿Qué sé yo? Es histórico. Es de una nueva dimensión. Que un tipo a los 36 años juegue las cuatro finales de Grand Slam y gane tres. Y las gane contra rivales distintos. Que es más joven, que es menos joven. Impresionante. Impresionante. Lo de Djokovic, impresionante. Porque además, porque además, es el año que los separó. Increíble. El año que los separa del resto. Ale, te iba a decir el Lionel Messi de la palabra, pero ¿te gusta más Michel Platini? Platini. Por la remera de Djokovic, ¿no? Platini. ¿Te gustaba como jugador Platini? Sí, cómo no me gustaba. Eso sabía, 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 sabía. Gente amiga, la gente de Djokovic. Así que muchas gracias. De paso, digámoslo. El Michel Platini de la palabra. Bueno, Carlos Alcaraz. Y Alcaraz, un año espectacular. Te diría nueve puntos. Excelente año, excelente. Otro título de Grand Slam. Compitiendo con Djokovic, mano a mano. Ganándole a Djokovic un título de Grand Slam en el quinto set. Impresionante año de Alcaraz. Impresionante. Para mí, refuerza todo lo que nos hizo pensar y decir durante 2022. Franco. Señor Daniel Medvedev. Y también un gran año. Ese tramo de febrero, marzo, abril. Impresionante. Mostró muchos progresos. Jugó mejor el ladrillo. Ganó Roma. Medvedev ganó Roma. Yo no lo hubiese dicho jamás. Wimbledon. Le ganó Alcaraz una semi inolvidable en el Just Open. Otro gran año. Muchas cosas positivas. Creo yo que he ubicado en el lugar que le queda para el próximo tiempo. Hasta que la edad haga lo irremediable en Djokovic, me parece que el lugar de Medvedev es ese. Es un pelín debajo de los otros dos. Y Yannick Sinner, para terminar con los puntajes. Y Sinner, bueno, se subió de nivel. Ganó cosas importantes frente a tipos importantes. Volvió a mostrar. Creo que mostró progresos. Que está sacando mejor. Que está mucho más confiable con la derecha. Está más resistente. Aunque el lado físico le costó también en esta temporada. Y bueno, en una cocción un poquitito más lenta, sigue cocinando su madurez. Entonces, me da para pensar que falta todavía algo de complemento y de madurez física para apoyar y sustentar, respaldar toda esa fiereza casi sin par que propone cuando juega y cuando golpea la pelota. ¿Me dijiste puntaje de Medvedev y de Sinner o me escapaste? No, no, no. Te puse un número. Medvedev, dentro de sus posibilidades, también le pongo un 9. También le pongo un 9. Y Sinner, dentro de sus posibilidades, le pongo un 8 largo. Un 8 largo. Bueno, yo te digo, mis puntajes son Diokovic, 10. Sí. Alcaraz, 9. Medvedev, 7. Y Sinner, 8.50. ¿7 Medvedev? Sí. Te pregunto qué le faltó para que sea más alto. No, no, no me, no me, no me, me parece que tuvo mejores años y más allá de que tuvo un gran año, me, creo que puede, o sea, se lo cargo a la irregularidad de Medvedev. En este año. Bien. Que después los comentaristas ahí no juzguen y cuenten su opinión. Ale, para terminar. Que no sean duros. No, tranquilo, tranquilo que se sueltan. Ale, para terminar. Sí. Tengo la carrera a Shedda. Me suena a Shedda. Alcaraz y Rubén, primero. Sí. Para marcar, vos decime lo que quieras. Yo lo que me di cuenta el otro día es que Fields y Vanash son más chicos. O sea, tienen 19 años, Fields y Vanash. Sí. Me parece que son más grandes que Sheldon. Va, no sé, a mí, cuando los ves. Sheldon ya tiene 21. Bueno, ellos tienen... Acaba de cumplir 21, ¿sí? Claro. Y el año que cumplís los 21 es el último que podés jugar este torneo. Claro. Sí, con lo cual Alcaraz, que ya lo ganó hace dos, podría jugarlo el año que viene todavía. Increíble. Increíble este análisis. Lo ganó hace dos, Alcaraz, en 2021, y podría jugarlo todavía el año que viene. Miren lo que hizo Alcaraz, la precocidad de Alcaraz. Bueno, ni Alcaraz ni Rune van a jugar este torneo, ¿no? Imagino que Rune, si no se clasifica a Torino, va a descansar, va a tratar de recuperar a su físico, está con esos temas físicos y amenazas en las redes. Bueno, qué sé yo, un momento que claramente no es agradable para él. Sheldon, Musetti, Fiss, Vanaghe, Koboli, que se metió. ¿Cómo juega Stryker, eh? Increíble. Yo de acá te marco dos tipos, sale, para que tengas en cuenta. Seguro ya los conocés. Dino Prismich y Jakov Menzik. Ya los viste, seguro. A Menzik. Sí, a Prismich. A Prismich lo vi en... Lo vi ganó el Junior de Román Garros y juega un pedazo. Aparte, parece segunda línea de Inglaterra. Un lomo, unas piernas, ¿no? De verdad, unas piernas que decís, ¿de dónde sale eso a los 17 años? Por favor. Tremendos esos dos. 18 años ahora y te digo que son para tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí, juega... Juega... Juega un montón, Prismich. Juega un montón. Un montón. Bueno, Ale, esto ha sido el recorrido que quería hacer junto a vos, de lo que es el calendario y lo que son los rankings. Y creo que ha sido un lindo año. Lo que saco, así como, no sé, vos me dirás tu conclusión, aunque falta para que termine, es que el tenis está vivo para mí, que hay mucho después del Big 3, aunque es un periodo de cambio, pero sigo prendido. En un momento tuve miedo, te digo la verdad con la NetGen, no porque jueguen mal, sino porque no me prendía mucho ver los partidos, pero ahora estoy recontra enganchado. Mira, Diego, yo me voy a correr de deporte. ¿Quién esperó hasta Messi para encontrar al siguiente Maradona? Se perdió a Ronaldo, se perdió a Ronaldinho, se perdió a Zidane, se perdió a Rivaldo, se perdió, se perdió, se perdió y se perdió. Si nos quedamos esperando el nuevo Big 3, nos vamos a perder un montón en el camino y ese montón es muy agradable, va a ser muy agradable. Eso es lo que tengo para decirte, haciendo una analogía y casi recomendándole a la gente que se abran, se abran a las nuevas generaciones, a los nuevos jugadores, a los nuevos colores, a esas energías, porque va a estar buenísimo. Coincido con vos, va a estar buenísimo. Ale, sos un grande, siempre es un placer hablar con vos y nada, haces muchos malabares en una baldosa. Reservamos un rinconcito del lunes próximo, ¿te parece? Por favor, Ale, te lo pido. Dale. La gente va a estar agradecida. Chao a todos. Gracias, eh. Chao, Diego. Un abrazo, buena semana. Un abrazo a todos.